La quinta generación de conexión móvil a través del espectro radioeléctrico más conocido como 5G ya tiene un plan para ser implementado en Colombia. Luego de que tengamos esa fiabilidad, esa robustez de una red que responde adecuadamente con unas buenas velocidades y con una buena conexión, fácilmente en esos puntos donde sea necesario las industrias, algunas ciudades, pasar paulatinamente a un 5G. Internet de las cosas e inteligencia artificial al servicio de la calidad de vida. Con el fin de preparar al país para el despliegue y masificación de esta tecnología, se otorgaron a seis empresas permisos para el uso del espectro radioeléctrico, destinado a pruebas piloto de 5G, que permitirán validar e identificar las oportunidades de negocio y emprendimiento con el despliegue de esta tecnología móvil. El 5G es aproximadamente 10 veces más rápido que el 4G. Esto quiere decir que un video que tarda en descargar 10 segundos, con el 5G apenas se le dé un clic, estará disponible en su totalidad. Hoy el 4G no es capaz con tanta información que produce una ciudad y eso tal vez impediría la posible solución de ciudades inteligentes. Con el 5G las ciudades inteligentes pueden ser una realidad. Los beneficios son múltiples, pero sobre todo hará que las decisiones de gobierno sean más oportunas al tener información al instante o que podamos tener mayor cobertura y calidad en salud y educación. E incluso se abra un universo de posibilidades en el campo del emprendimiento y la innovación. La cuarta revolución industrial ha llegado y Colombia quiere ser líder del cambio.